Para hacer el recorrido en la fecha de hoy, 30 de agosto de 2015, conmemoración por las víctimas detenidos desaparecidos de nuestro corregimiento y sus veredas. Vamos a situarnos en la parte alta del cementerio y de allá salimos nuestro recorrido. Estamos invitándolos muy cordialmente para que nos acompañen en este día de hoy actos de memoración del pueblo bello. Gracias por las víctimas detenidos desaparecidos de nuestra región.